El templo de Santo Domingo de Guzmán es de las pocas huellas que sobreviven de la fundación de Tuxtla Gutiérrez. Es uno de los cuatro barrios originales con los que se empezó a erigir lo que hoy es la capital de Chiapas. Es de los barrios más importantes de Tuxtla Gutiérrez, porque este barrio fue de los cuatro primeros barrios que fueron creados en la ciudad. Este barrio es el único barrio que queda y por supuesto el más antiguo y únicamente remontarme o decirte que dentro del barrio tenemos el templo de Santo Domingo, el templo católico de Santo Domingo que precisamente se festeja el 4 de agosto, que es prácticamente el edificio más antiguo que hay en la ciudad. Este templo junto con su barrio es de los más importantes para la capital chafaneca, encontramos en él el Parque Juárez, la Casa de la Cultura y el edificio del Museo de la Ciudad por mencionar algunos. El barrio como cualquier otro barrio pues tiene sus elementos propios y su importancia también por supuesto. Santo Domingo al ser de los primeros barrios creados en la actual capital de Tuxtla Gutiérrez, de hecho el más antiguo, tuvo su importancia en su propia gente de barrio, en la feria tradicional que se hacía en honor a Santo Domingo y que se sigue haciendo que desafortunadamente por la cuestión de la pandemia en dos años pues ha estado algo opacada. Curiosamente este templo es el único que se conserva en su sitio original, debido a que de los cuatro originales uno fue reubicado y dos fueron destruidos. Este fue fundado y erigido por frailes dominicos en su paso por Chiapas. Te digo la iglesia viene siendo prácticamente el edificio más antiguo que tenemos, por supuesto ya con las modificaciones propias que se han hecho por el transcurso del tiempo. Si te observas ahorita creo que también está en remodelación pero tiene un retablo muy importante de madera. Los primeros frailes que pasan por aquí a mediados del siglo XVI fueron los frailes dominicos, que son los que dirigieron Santo Domingo, San Jacinto que te decía, pero San Jacinto la reubican por otro espacio, San Andrés y San Miguel que son los que desaparecieron. Gente del barrio y población tuxteca han logrado conservar este edificio de gran valor para la capital chapaneca. Esperan que la situación pandémica se mejore para regresar su tradicional feria celebrada en agosto. Lo hicieron los frailes dominicos, bueno lo hicieron ellos como ingenieros pues, los que lo hacen son la gente soque del pueblo, los que echaron el ladrillo y la mezcla, pero es un edificio muy bonito, muy importante para la Grecia Católica y como inmueble es lo más antiguo que tenemos. Ahora de que pasan ya estas contingencias públicas de salud, invitarlos, ¿no? De que cada 4 de agosto es la festividad de Santo Domingo y la feria y los bocadillos que se venden en lo que es el Parque Juárez o Parque Santo Domingo, que fue una de las ferias más importantes en Tuxtla Gutiérrez. Para Derta Chiapas, Eric Chandomí. Gracias. 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 Gracias.